Bienvenidos a Barón Otro Deportivo En esta ocasión vamos a ver esta pelea Que se dio en la Liga Mexicana En el partido entre los Rieleros de Aguascalientes Y los Toros de Tijuana Se dio esta pelea inaudita Donde el bateador le tira el bate al pitcher Ahora vemos las imágenes gracias a IM Sports Se puso caliente en serio Agarran a los dos Gutiérrez está enojadísimo Señores, hay problemas entre estos dos equipos Que tendrán que verse las cámaras Gutiérrez no lo para nadie en estos momentos Creo que es Félix el que va a calmarlo, su paisano Increíble Y bueno, la situación es nada más entre los dos Pero sí Hay aquí una situación Qué raro en Gabriel Gutiérrez En Gabriel Gutiérrez se están calmados No es un pelotero Que tenga ese tipo de Y ahora es Junior Lake Sí, ahora es Junior Lake Que le está dando a otro por allá Se cae Junior Lake Bueno, señores, se formó la tangana aquí Sí, durísimo La tangana está formada, en serio Junior Lake no cree en nadie Y al que se le para enfrente le tira Y bueno, tackle No, señores Esto se ha convertido realmente en un vendaval Qué problemas aquí Los jugadores no están nada Bueno No, señor Espectáculo bochornoso Sin lugar a dudas Un equipo de Aguascalientes Que pues ha tenido problemas En los últimos días para tirar strike Y aquí se ha convertido esto en un problema Vámonos a una pausa Regresamos Esperando que se renude el juego Por favor, aficionados Ustedes no intervengan Bueno, esto fue todo Si quieres ver más Suscríbete Y deja tu like See ya No, 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 no Gracias.